A los pies siempre de Pau Gasol y de Mar Gasol. Ver a los dos hermanos en la grada viendo un partido, esto casi no lo recuerdo yo nunca. Rebota en defensa y ya a colonizar el ataque. Manda Kino, dos contra dos. Goloman abajo y el tiro de tres y otro triple más que lleva 13 puntos, Básquet Girona. Y han homenajeado hace escasos segundos a Darius Salinga, 2005-2007, dos temporadas en Acasbayo. Mientras el Dreamland no hace más que perder balones, Juan y Marcos. Colom la espera al lado débil, Goloman. Qué bien, qué bien, qué bien Juan y Marcos. Pero, 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 qué barbaridad de Juan y Marcos. Pero de verdad este tío es novato en Liga Endesa. No acelerado, no le está beneficiando el equipo de Lákovich. Hasta luego, Balsas de tres, Schof, uno de los mejores procesadores del mercado. Ferran Balsas, la línea de fondo, Pelos, bien frenado por Pons. Y ese pase va directamente para Salva Camp, que también se tiró un par de décadas jugando a esto. ¡Arriba, para abajo! ¡Ibs Pons! Pero si el pase yo creo que no era ni para él. Pero mira, mira dónde ha puesto la cabeza. A ver si podemos ver la repetición. La cabeza está en el aro. Pero Pons. Iroegu, que viene la continuación, se hace grande, Jaume Sorolla. ¡Gorrazo! ¡Tabla de Brusino! Con Brusino nunca puedes estar tranquilo, ni en ataque, ni en defensa. Desbloqueado. Vuelve a empezar. Fiel Eruz la espera. Marcos. Que le veo una madurez a Marcos. Que dices, es que le ves jugar. Y dices, este tío debe llevar una década en Liga Endesa. Pues es rookie. Primeros puntos para el argentino. Jaap. Basas, él solo. ¿Por qué yo lo valgo? ¡Claro que sí! ¡Ferran! Uno de los grandes procesadores del mercado. Era de dos, era de tres. Dieciséis en triples. Es un 25% defectivo. Sí, sobre todo las pérdidas. Esto es una maravilla. Ahora es Kino Colón quien ejecuta y quien asistió fue Georgievicz. Cruz para el equipo Claretia. Sí, bueno, pero lo que te decía, bueno, acá... ¡Bueno! ¡No pueden con él! ¡Ay, Kino Egwo! ¡Sacando a músculo! ¿Cómo se acabas de esa manera? Parece que los aros están a 2'10 de altura para Ives Pons. Viene ahora Precachi. Dos más uno delante de Pons. A veces la juventud es insensata. Que ahora cerran basas. Adivinó lo que iba a ocurrir. ¡Precachi de gorrazo! ¡No, no, 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 no! ¡Gorrazo de Pons! ¡Pero qué tapón de Ives Pons! Y cómo sacó ahí el dedito. ¡No, no, 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 no! ¡En mi casa! ¡En Fontajau, no! Con la izquierda no puede anotar delante del jugador del Granca que le colocó una buena chapa. Ahora va Precachi hacia adentro. ¡Precachi! Cuidado con Precachi que le tiene ganas a Fontajau. Bueno, es un canastón. Cómo sube el balón y cómo acaba. Colón no logra frenarlo. Viene en la ayuda ahora. Primero Sergi Martínez y después en el segundo esfuerzo Quino Colón. ¡Pons! ¡Pons! ¡Pero Pons! ¡Pero se ha saltado desde la línea del triple! ¡Pero se ha saltado desde la línea del00.